Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles que se presenta con 17 grados de temperatura y una humedad muy alta, 91% parece que hay más, así que bueno, está pesado, cubierto a esta hora. Vamos a saludar a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por Señal Abierta, 6.1 por YouTube y por la página de TV Ciudad, tvciudad.ui. Vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que la máxima de hoy no va a estar demasiado alejada de lo que tenemos ahora, va a ser de 20 grados, de 17 a 20 grados, el cielo estará algo nuboso, por momentos está cubierto, van a salir y está nuboso, en estos momentos. ¿Qué pasará mañana jueves 17, 11 y 22 grados? Se irá templando la temperatura, subiendo de a poquito, no se prevén precipitaciones para las próximas horas ni para los días siguientes, como decíamos, el cielo nuboso con algo de soleado. El viernes, el 18 de octubre, 13 y 22 grados, las temperaturas extremas, esto es para Montevideo y el área metropolitana. Muchos temas tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y muchos de ellos también cruzados por la campaña electoral. Un informe del comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, responsabiliza al hacinamiento y a la falta de recursos, lo que sucedió en el incendio intencional donde murieron 6 reclusos en el módulo 4 del ex Concar. Ayer presentó este documento que mandata al Estado a resarcir a las familias de los jóvenes muertos en este incendio. Esta mañana vamos a recordar que los gremios de la enseñanza están preparando una movilización que va a tener su punto central en 18 de julio, van hasta Andes y donde se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto en el marco del segundo día de paro nacional de la educación convocado por FENAPES en reclamo de mayores recursos y contra el recorte de grupos, que ellos dicen que son más de 500 los grupos que han sido recortados. También vamos a hablar de una decisión de la justicia que ordenó entregar, devolver el celular a Alejandro Estesiano, jefe de la custodia presidencial, luego de que la Fiscalía además se opusiera a la entrega del dispositivo porque hay algunas investigaciones que siguen pendientes. Vamos a estar hablando de este tema y además se inaugura, se inaugura, no sé, bueno, se empieza a mostrar, se puede empezar a ver a partir de hoy un documental sobre el caso de Estesiano. Vamos a hablar de temas internacionales y nos vamos a focalizar en Argentina donde fue el único país del G20 que se negó a firmar un documento consensuado sobre igualdad de género. ¿Qué dijo Milay? Bueno, lo vamos a ver más adelante. La selección uruguaya, bueno, empató 5 goles en el Estadio Centenario ayer frente a Ecuador por las eliminatorias y quedó tercero, pero compartiendo puntaje con Brasil que anoche ganó 4 a 0 a Perú. ¿Qué pasará a 8 y media de la mañana? Bueno, estaremos recibiendo al candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, para ver, bueno, cuáles son sus propuestas principales y cómo llega a este último tramo de la campaña. 8 y media, Pablo Mieres, aquí en la primera edición de MBD Noticias. Ahora abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Arroba IM Tránsito, arroba MBD Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Les adelantamos que Asunción, entre Minas y Magallanes, va a estar cortado hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga que se van a extender hasta el 17 de octubre. Vasquez, Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, el corte será hasta las 5 de la tarde. Francisco Oliveres, entre Alaska y Rodríguez Mayarini, el corte será hasta las 3 de la tarde por trabajos de saneamiento. Y Cuaraim, entre Paisa y Uruguay, hasta la medianoche va a estar cortado por trabajos de OCE. Ya se había anunciado y finalmente se presentó ayer un informe del comisionado parlamentario para el sistema carcelario sobre lo ocurrido en el incendio intencional donde murieron 6 reclusos en el módulo 4 del CONCAR a fines de septiembre. Según el comisionado, esto tiene una relación directa con el hacinamiento y además con la falta de recursos para tratar a las personas privadas de libertad. Según se destaca en el documento, la investigación en la Fiscalía de Homicidios, que está llevando adelante este trabajo de investigación, sigue los lineamientos del protocolo de Minnesota para las muertes ocurridas bajo custodia estatal. El informe señala que el incendio del 25 de septiembre se trató de un acto criminal de violencia extrema y que fue en un módulo que refleja el desborde del sistema penitenciario nacional, cuya población ha aumentado a un ritmo mucho mayor que los recursos necesarios para una atención adecuada. La oficina del comisionario parlamentario eligió nombrar a cada uno de los fallecidos y agregó más datos, como su edad e información de su familia. Sobre la actuación del personal de la cárcel, solo mencionaron que los funcionarios reaccionaron con prontitud y responsabilidad en cuanto se enteraron de lo que ocurría y que el propio director de la cárcel rompió con una masa la pared de la celda lindera tratando de rescatar a quienes pensaba que estaban con vida. En el informe se da cuenta de recomendaciones previas para prevenir estas situaciones que no fueron implementadas por el INR, como la instalación de cámaras de vigilancia, mejoras en los regímenes de patio y la dotación de más personal. Si bien este informe no incorpora nuevas recomendaciones, vuelve a resaltar las enviadas en diciembre de 2023, que contemplan varios puntos vinculados a la gestión, la educación, la salud y las obras necesarias. Además, declararon que hay una relación clara entre lo ocurrido y la situación de hacinamiento y falta de tratamiento del sistema carcelario y de ese módulo en particular, por lo que el Estado deberá resarcir a las víctimas. Vamos a otros temas. La justicia ordenó entregar el celular del jefe de la custodia presidencial, Alejandro Azteciano, en contra de la opinión de la Fiscalía, que considera que aún hay varias puntas que seguir investigando. Por ejemplo, como las conversaciones que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Los chats entre Lacalle Pou y Azteciano, como decíamos, están excluidos, quedaron excluidos de la investigación desde octubre de 2022, tal como muestran los documentos de Fiscalía. En julio de 2024 hubo una nueva solicitud para acceder a estos chats que fue nuevamente negada. El abogado de Azteciano, Pablo Donán, se lo destacó los fundamentos de la sentencia del juez, porque entiende que su cliente ya fue penado y no está siendo investigado. El juez suplente Rubén Echeverry definió que el celular de Alejandro Azteciano sea devuelto al exjefe de seguridad presidencial. El dispositivo fue incautado por la policía hace más de dos años y se le realizaron tres pericias. De todas formas, la fiscal de Flagrancia, Sabrina Flores, se opuso a la entrega del celular porque aún tiene abiertas varias líneas de investigación para las que puede ser útil el dispositivo del excustodio. La información fue extraída por policía científica y bueno, si la doctora Sabrina Flores está investigando otras conductas, eventualmente criminales, de otras personas, porque fue muy clara la fiscal en el día de hoy de que no está investigando a Alejandro Azteciano, sino que está investigando eventualmente otras responsabilidades de otros hechos. Pero bueno, esas investigaciones están siendo llevadas adelante. ¿Qué valoración hacen también las declaraciones de la fiscal Flores que el acuerdo abreviado al que llevó Azteciano con, en su momento, Fossati, la fiscal, es defectuoso, concretamente señaló que es totalmente defectuoso? Bueno, esas son valoraciones, cada uno tiene derecho a hacer las valoraciones que entienda pertinentes, yo no tengo por qué expresarme respecto a eso. Y en esta jornada quedará habilitada en la plataforma de YouTube el documental El Facilitador, un documental periodístico sobre el caso Azteciano y el caso Marcet. El proyecto lo impulsó La Diaria y se financió con el aporte de más de 2.400 suscriptores del medio. Todas las personas que participaron en este proyecto se sumaron a este proyecto porque sentían que esta película era necesaria. O sea que, esa sensación que me parece que también es compartida con mucha gente. Parte de la película también es, todos nos enteramos de estos casos por distintos medios y de manera fragmentada. Entonces, todos esos, la idea es como revisitar esos momentos en los cuales nos fuimos enterando de las cosas, ¿no? Y a través de los medios como nos enteramos de las cosas. Eso es un ingrediente más de la película. Y eso sí, fue un trabajo intenso, quedó muchísimo afuera, ¿no? Esta película tuvo un corte de dos horas y media, dura 70 minutos. No llegamos a 70. Pero, bueno, no se puede contar todo. Esto es una película que esperamos que sea útil. Y creo que podemos sintetizarlo como en una palabra que es necesaria. Como que es una película necesaria. Es necesario organizar toda esa información y sentarnos un rato a verla y después sobre todo a reflexionar y a conversar. Es por eso que nos interesa generar estos espacios de encuentro y que sigamos charlando, que es también lo que propone La Diaria. Como veíamos, en base a una investigación de Lucas Silva y, bueno, trabajando ahí en la realización, Pablo Estol. Vamos a otros temas porque en estos momentos se está desarrollando la segunda jornada del paro convocado por la Federación de Docentes de Enseñanza Secundaria que se movilizan desde distintos puntos del país y en la tarde de ayer ocuparon varios centros educativos aquí en Montevideo. Esta mañana habrá una movilización por 18 de julio hasta Andes donde desarrollarán un acto convocado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, actividad que será acompañada por gremios que no están vinculados a la educación. La consigna de la movilización es por trabajo y en denuncia del carácter regresivo de la reforma educativa. Los gremios denuncian que se perdieron 564 grupos de secundaria, lo que equivale a todos los liceos de Tacuarembó, Durazno y Florida. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, criticó el paro de FENAPES porque perjudica a los estudiantes y a los padres y dijo que la razón del paro es política ideológica. Y ayer la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado emitió un comunicado criticando una actitud del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, que mencionó a su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, llamándola como un bombón. En el comunicado sostienen que las declaraciones de Delgado son un claro retroceso en la lucha por la igualdad de género y manifiesta que estos calificativos de estereotipos superficiales con cosificación atrasan en la lucha por más y mejor participación femenina en la política. La juventud entiende que este tipo de actitudes no benefician la vida política de las mujeres. Entendemos que hay un montón de dificultades para nosotras en particular a la hora de elegir ser candidatas y demás, porque siempre tenemos esa doble mirada y ese cuestionamiento constante de por qué estamos en política y se nos cuestiona también nuestros méritos y cómo llegamos y siempre hay como una mirada de juzgar. Entonces nosotros entendemos que este tipo de actitudes no están buenas y es por eso que queremos pronunciarnos al respecto, porque entendemos que no podemos tolerar este tipo de comentarios. vengan de quienes vengan. Nosotros también hemos sido muy críticos en otras instancias con los propios políticos de nuestro partido. Entonces en ese sentido yo creo que la juventud ha tenido un rol muy importante en que por encima de todas las cosas pesen las ideas antes que las personas. Yo creo que nosotros en este comunicado hicimos hincapié en algo muy importante que es que por sobre todas las cosas pesen el trabajo, las ideas, los principios, los valores y yo creo que si bien, a ver, lo sabemos todos, ha sido muy notoria la campaña de Andrés, ha sido muy particular también, sabemos que este spot publicitario de, digo, él en el gimnasio ha llamado muchísimo la atención. Yo creo que son dos cosas bien distintas, ¿no? Una cosa es cuando se hacen comentarios hacia una mujer y ahí nos remontamos también a la historia y a cómo las mujeres nos hemos posicionado en la política y lo difícil que es, y lo digo como mujer política, para nosotras poder acceder a cargos de poder y a cargos de toma de decisiones porque siempre se nos está cuestionando. Tener que estar mostrando las credenciales constantemente es agotador para nosotras y por eso hacemos hincapié específicamente en la violencia de género. Y en el Partido Colorado el diputado Felipe Esquipani va a pedir a la Comisión de Educación del Parlamento que cite al rector de la Universidad de la República y al decano de la Facultad de Arquitectura. ¿Por qué? Porque a su entender no corresponde que haya cartelería a favor del simple visito sobre temas previsionales en la facultad. Lamentablemente la circunstancia se vuelve a reiterar ante la pasividad de las autoridades porque esto ocurrió la semana pasada y ese cartel sigue allí y a esto se suma que dentro del hall de entrada de la Facultad de Arquitectura hay una pantalla con publicidad a favor del sí. Nosotros lo que decimos es que los gremios tienen todo el derecho a expresarse, a manifestarse, pero tienen sus ámbitos y sus lugares. Existe la cartelera gremial, la fachada de la facultad no es el ámbito para que cada gremio exprese sus ideas en relación a lo que vamos a resolver el próximo domingo 27. Por tanto, en la medida que no hemos visto actuación de las autoridades ni del señor decano de la facultad ni del señor rector, le hemos solicitado al presidente de la comisión que lo cite al Parlamento para que brinden explicaciones sobre por qué ese cartel permanece ahí. La Intendencia de Montevideo emitió un comunicado desmintiendo una información periodística sobre que no había respondido el 70% de los reclamos de los ciudadanos. En este comunicado la comuna aseguró que 5% de las solicitudes no ha sido respondida y no el 70%. Con el título de la Intendencia de Montevideo acumula casi 70.000 reclamos ciudadanos a los que no terminó de dar respuesta, la nota sostiene que según la unidad de estadística de la comuna, 70% de los casos están en proceso de resolución a nivel general, porcentaje que caería a 43% en el rubro de limpieza. En base a esa información disponible en la web, dice el medio, la Intendencia ingresó en septiembre 69.291 casos al servicio único de respuesta por temas diversos como acoso sexual, limpieza, alumbrado, arbolado, barométrica, entre otras. El 70% de ese total está bajo la categoría en proceso, unos 48.813, dice la nota de El País, y añade que según el propio informe eso significa que son casos en los que al menos se generó una orden de servicio pero que no se han finalizado. Los denominados como ingresados en tanto son aquellos que se registraron y no se realizó ninguna acción y son hasta la fecha 20.478 siempre según el país. Conocida esta información, la Intendencia aclaró que no se trata de reclamos sino de solicitudes de servicios, las cuales quedan registradas sin importar la vía de entrada, por formulario, WhatsApp, teléfono, entre otras. En este sentido, se indicó que se reciben unas 500 solicitudes de servicios diarios, 15.000 por mes, de las cuales se resuelven en promedio el 95%, agregando que desde 2012 ingresaron 1.394.748 solicitudes, de las cuales al día de hoy están en proceso un 5%. El resto fue resuelto, aseguró la Intendencia. Este martes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, inauguró obras en el tramo de la Ruta 11 entre San José y Santa Lucía. En ese motivo de la inauguración, el mandatario defendió la acción y dijo que todos los días hay una comunidad que se beneficia de las acciones trazadas por su administración. Entre lo que se nos llevó la pandemia, la sequía, la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión ruso-ucrania, y la diferencia de precios con la Argentina y un poquito con el Brasil, y lo que dejamos de recaudar son en el entorno de 4.300 millones de dólares. 4.300 millones de dólares que el gobierno no tuvo. Yo qué sé, para ponerlo en número son... 4 bancas de cuando se fundía la empresa Fulia. O son 15 plunas. Y ese dinero el gobierno no lo tuvo. Sin perjuicio de lo cual, se hizo un récord de obra. ¿Qué hay? ¿Qué hay entre lo que de alguna manera el Estado o la sociedad dejó de recaudar, o lo que tuvo que gastar, que genera esa brecha, y un importantísimo número de obras que genera un récord histórico? ¿Qué hay? Pues lo primero que hay, que José Luis rozó el concepto, es un enorme respeto por los uruguayos. Nosotros que somos los administradores de su plata, lo primero que hicimos es que cada peso que recaudamos terminó siendo devuelto a la sociedad, y no terminó en proyectos paragónicos, y no se malgastó el dinero. La Asociación de la Prensa Uruguaya manifestó su preocupación por la utilización de inteligencia artificial para simular una entrevista con el candidato presidencial frente a la pista, Yamandú Orsi, en Canal 4. Desde el Sindicato de los Trabajadores de los Medios de Comunicación consideran que este método no es pertinente, ya que puede generar confusión en la ciudadanía y frivoliza la campaña política, convirtiéndola en un espectáculo que desdibuja la importancia de las elecciones nacionales. Cuestionan la práctica desde un punto de vista profesional y recuerdan además la firma de un pacto ético del que participaron todos los partidos políticos para evitar la desinformación en el marco del proceso electoral. Por último, la Asociación de la Prensa insiste en la importancia de regular el uso de la inteligencia artificial para que esté orientado al desarrollo ético. Y vinculado a campañas, pero sobre todo en las campañas que no están abordando los temas centrales y sí usan elementos para ensuciar, así lo dice, denunció el candidato colorado Andrés Ojeda que se estaba utilizando en su contra una campaña sucia. Ojeda dijo que apuntó contra el asesor argentino, Mario Riorda, que aseguró que integra la mesa chica del candidato del Frente Amplio, Yaman Duorzi, y denunció una campaña sucia a través de YouTube desde el equipo de su par Frente Amplista. En concreto, apuntó contra el asesor, dijo que detectó que alguien determinantemente había directamente puesto miles de dólares en la plataforma YouTube para pautar una campaña sucia, negativa, pero eso no es lo único, afirmó en conferencia de prensa Andrés Ojeda. Orsi, que asistió al partido de Uruguay y Ecuador en el Estadio Centenario, dijo a Telemundo que Ojeda tiene todo el derecho del mundo a reclamar, aunque aclaró que no tenía ni idea sobre la denuncia que hizo el candidato colorado. No se puede hacer campaña sucia, dice Orsi, ninguno de nosotros va a hacer campaña sucia, tiene razón, si campaña sucia la tiene que combatir, agrega Orsi. Y por otro lado, el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, se puso al frente de los cuartos cuando definió como un escenario similar a la previa de la elección de 2019. Es una elección legislativa, se juegan las mayorías parlamentarias, un mes después se juega la presidencia de la República y puede haber cambios. En un mes puede haber cambios, ya pasó en la elección anterior, una coalición bien posicionada en octubre y después terminó peleando voto a voto la elección presidencial. Esta vez no va a ser distinto, va a ser un escenario similar, que no esté definido en la presidencia de la República después del 27 de octubre, haya que esperar a Talvalotaj para tener certeza de quién va a gobernar nuestro país. No hay preocupación, yo creo que hay un escenario, salvando algunas cosas, hay un escenario muy similar al 2019. Talvi venía con una fuerza muy particular, empujando, la calle Pou después de la elección interna había bajado en las encuestas. Capaz que ahora se le ha dado un poco más de color o más efervescencia. Me parece que todavía la distancia que tiene el Partido Nacional con el Partido Colorado es clara. No te diría indescontable, porque siempre hay que contar los votos, pero no creo que haya una preocupación en ese sentido por parte del Partido Nacional. ¿Vos considerás que hay un escenario similar al que ocurrió en 2019? No, similar en la fluctuación, de que uno crece, otro baja, se puede acercar, no se puede acercar. ¿Qué pasa hoy también? Bueno, yo no soy politólogo y lo nuestro es mucho más olfato que un estudio, una parte científica, pero hay un debilitamiento de Cabildo, en la otra elección había un fortalecimiento de Cabildo, quizás el Partido Colorado está acaparando también ese voto, esa fuga de votos de Cabildo abierto. Ahora hacemos una brevísima pausa, a la vuelta de la misma estaremos dialogando con Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente, además de información internacional. No se vayan. El segundo bloque de MNoticias y ya vamos con la información que está surgiendo desde exteriores de la mano de nuestra compañera, Juliana Pardomo. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Gracias Pilar, muy buenos días para todos. Nos encontramos en el anexo de Torre Ejecutiva porque en minutos a partir de las 9 de la mañana se va a estar presentando un informe de percepción de riesgo y desastres en Uruguay a cargo del SINAI. Estamos con el director Santiago Caramés. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuáles son las principales conclusiones y la necesidad de llevar adelante este informe? Bueno, gracias por estar acá. Juliana Pilar, saludos a los que están en piso. A ver, yo creo que esto es una primera instancia y es la primer parte de un convenio que hicimos con la Universidad Católica puntualmente de hacer una línea de base de cuál es la percepción de riesgo que tenemos en Uruguay. ¿Para qué? Particularmente también para luego ver todas las estrategias a largo plazo, particularmente de comunicación. Si no sabemos qué piensan los uruguayos, es muy difícil que las estrategias de comunicación que vamos adaptando sirvan o sean efectivas. Eso es lo primero. Luego también ANON, la Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desapoyo, van a hacer la presentación del índice de participación de la sociedad civil en diferentes ámbitos. Luego el psicoanalista Jorge Gafico va a hacer una presentación local y el concepto que le tituló él es alojar el trauma, que es cuáles son los traumas que vive una persona luego de pasar por un efecto adverso de desastre y obviamente de emergencia. Y luego es algo más de talleres, que es la parte de la mañana también, el programa de pequeñas donaciones de PNUD, que en realidad apoya a muchas organizaciones en todo el país. Entonces van a contar las buenas prácticas y también cómo se puede acceder a ese tipo de donaciones que se hacen. Y a su vez luego en la tarde más que nada talleres con todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en atención a la emergencia, pero también en gestión integral de riesgo, en prevención. Bueno, ustedes están viendo que algunos ya habían llegado medio tempranito ahora y ahora la idea de acreditación es hasta las 9 y luego empieza. Yo creo que es una instancia súper importante, es la primera vez que se hace, más allá de que son tiempos complicados, capaz que hay gente que no podía venir y demás, creo que lo importante era hacerlo, presentar la línea de base de este estudio de percepción, que lo va a presentar María Fernanda Sousa por la Universidad Católica e Ignacio Sousa por equipos consultores. Y bueno, después trabajar sobre esa información que nos vayan dando. ¿Hoy se puede decir que Uruguay está preparado para enfrentar distintos desastres naturales o queda mucho camino por recorrer? No, queda muchísimo camino por recorrer. Creo que siempre, hay una frase que usó una vez el director de bomberos que a mí me gusta mucho, que tratamos de prepararnos para lo peor esperando que no pase. Creo que eso es un poco el espíritu de todo el sistema. Como saben, el Sistema Nacional de Emergencias es un sistema y no es fácil las lógicas sistémicas en Uruguay, pero nada, creo que estamos trabajando mucho, muchos trabajos con las comunidades también. Ahora, si no me equivoco, la semana que viene hay un cierre en Rocha de unos cursos comunitarios que estamos haciendo en conjunto con bomberos. También la UTE está haciendo muchos, en realidad juntar a vecinos para que sepan cómo, más que nada, actuar frente a diferentes eventos adversos. Pero nada, creo que estamos haciendo el intento de estar lo más preparados posibles. Estamos ahora, recién conseguimos una cooperación técnica no reembolsable del BID importante de 250.000 dólares para fortalecer la gobernanza del Sistema Nacional de Emergencias y también tratar de aumentar las capacidades de los integrantes del sistema, sean las Fuerzas Armadas, sea INUMED, sea INAUA, y otros organismos especializados también. Pero nada, creo que estamos haciendo un laburo lindo. Y creo que siempre digo que el brazo del Estado es todavía más largo cuando nos abrazamos de las organizaciones de la sociedad civil. Me cambio el sombrero porque también tengo una fundación con unos amigos que sabemos a veces que los que estamos en territorio nos conocemos mucho, pero a veces falta que todos se conozcan, que sepan lo que hacen para ser mucho más efectivos y eficientes a la hora de responder. Yo te quería consultar, ¿qué desafíos se van a presentar para la próxima administración? ¿Qué continuidad o qué cambios tienen que tener en el SINAE? Bueno, yo creo que el SINAE, por suerte, es un lugar desde su creación que independientemente de los cambios de gobierno, cambios de directores, ha continuado con una línea. La línea más fuerte, lógicamente, al principio es la prevención. Originalmente surge como más que nada atención a la emergencia, pero creo que trabajar en el pre es mucho más importante que en el post. Creo que hay muchas estrategias de comunicación, particularmente con la población, que la población crea más en algunos instrumentos que tiene el Estado, lo sabemos cuando pasa, cuando hacen pronósticos de INUMER, que después nos peleamos a ver quién le emboca a quién no le emboca. Bueno, yo creo que hay que hacer ahí un trabajo particularmente de conversación social súper importante y creo que este estudio es un paso importante también. Retomando lo anterior de las distintas situaciones adversas que hemos vivido, tanto inundaciones como sequías, ¿cuál es el escenario de hoy y qué se está hablando para el futuro? Que ya por parte del Ministerio de Ganadería se está evaluando una futura sequía. Sí, hay una mesa de análisis de la situación hídrica del país y también está la mesa de tendencias climáticas. Un poco lo que dicen es que va a haber menos lluvia y más calor. Ese es el resumen que es como funciona un poco la niña en esta zona del mundo. Hemos aumentado capacidades de bomberos, hemos aumentado el vínculo con la sociedad de productores forestales. Lógicamente ellos cubren casi 1.100.000 hectáreas, entonces ahí también hay un vínculo importante, tienen cámaras de detección, el Ministerio del Interior aumentó la cámara de detección para incendios forestales. Estamos haciendo un trabajo particularmente con las comunidades en conjunto con bomberos en la zona de interfaz, que es muy importante, por eso te decía también lo de Rocha de la semana que viene o la otra, no me acuerdo bien. Obviamente vamos a tratar de hacer otra vez una campaña de bien público sobre incendios forestales. El año pasado fue un buen año, por decirlo de alguna manera, pero bueno, es un tema que nos preocupa, que hemos, te repito, hemos estado aumentando capacidades en diferentes departamentos, algunos organismos especializados para la atención a la emergencia también, pero a su vez de las áreas de capacitación también particularmente capacitando a comunidades y a funcionarios públicos para que sepan cómo responder, porque también ahí hay una clave muy grande, porque todos queremos dar una mano cuando pasa algo y a veces dar una mano de una forma que no es, nos puede complicar más. Pero nada, es eso como viene la situación al menos en la temporada estival. Muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del director del SINAE a propósito y dando un pantallazo de lo que va a ser el estudio que se va a presentar en minutos, así que tendremos más conclusiones sobre el mediodía. Muchísimas gracias, Juliana. Y nosotros acá vamos con lo que habíamos anunciado al comienzo de esta edición y tiene que ver con que estamos recibiendo ya esta con nosotros. En el estudio a Pablo Mieres, candidato presidencial por el Partido Independiente. Un gusto recibirte esta mañana. ¿Qué tal, Pilar? Un gusto. Gracias por la invitación. Por favor, bueno, ya queda poquito, ¿no? Para el 27 de octubre, me imagino que la campaña viene potente, ¿no? A todo trapo, sí. Muy cansado. Bueno, sí, se va acumulando el cansancio, pero sobre todo la energía y la adrenalina que se genera siempre en una campaña electoral, así que estamos con toda la fuerza. Está bien. Yo estaba escuchando, bueno, siempre son datos interesantes ver los spots de campaña y el del Partido Independiente habla de dar el voto de confianza al partido más confiable y transparente de la coalición. No todos somos lo mismo. ¿Qué quisieron decir con eso? No, simplemente que, a ver, nosotros integramos una coalición, pero somos un partido que tiene su identidad propia y que ha tenido un papel en este gobierno que nosotros valoramos como muy positivo, particularmente en los roles que nos tocó ocupar. Nosotros tenemos alrededor de una docena de compañeros en distintas responsabilidades y tenemos la certeza de haber hecho un buen trabajo, de haber actuado además con lealtad dentro de la coalición, manejando diferencias que siempre hay. Se podrán imaginar que en cinco años de gestión y con las características que tuvo esta gestión, que tuvo una serie de golpes que vinieron de afuera, como la pandemia, la sequía, la competitividad con Argentina, para hablar de algunas de ellas, se podrán imaginar que surgieron muchos momentos en donde había que tomar decisiones y no siempre teníamos las mismas opiniones. Entonces, eso nosotros preferimos manejarlo con tranquilidad, con reserva, también con firmeza y, por otro lado, también somos un partido que no ha tenido, y esto no quiere decir que seamos invulnerables, pero no ha tenido ninguna situación de que alguno de los nuestros tuviera que apartarse por problemas de irregularidades o de mal manejo de temas públicos. Entonces, por eso decimos, bueno, nosotros somos confiables. Quien habla además estuvo en el Ministerio de Trabajo, nosotros comprometimos que íbamos a hacer un ministerio de diálogo, de apertura, de buscar siempre el entendimiento más allá de las diferencias, cumplimos. También cuando tuvimos que tomar una decisión que fue acordada con el PIT-CNT y con las cámaras, de que en la pandemia iba a haber un impacto en el poder adquisitivo del salario, nosotros comprometimos que íbamos a trabajar para recuperar el poder adquisitivo del salario y hoy eso se ha logrado. Entonces, son todas cosas que hablan de nuestra credibilidad y por eso dijimos, bueno, vamos a poner el énfasis en que en el Partido Independiente se puede confiar. Bueno, justamente cuando tú mencionabas lo de, fue el único partido de la coalición que nos fue tocado por causas judiciales en este caso, y cómo es estar en una coalición donde varios partidos han tenido unas cuantas investigaciones judiciales que siguen en curso, incluso hasta el Presidente de la República de alguna manera fue mencionado con el caso Estesiano, entre otros. A ver, yo creo que nadie puede escupir para arriba, nadie es invulnerable, todos los partidos, bueno, el Frente Amplio tuvo unos cuantos casos en el periodo pasado, ahora está el tema de echarles carrera, bueno, todos les puede pasar, y a nosotros no nos ha pasado, pero nos podría llegar a pasar, y el tema es cómo actuás cuando pasa, ese es el tema. Y ahí la clave es tener la firmeza y la velocidad para reconocerlo y apartar y resolver el problema cuando ocurre, y la persona que cometió esa irregularidad, esa mala conducta, lo que fuere, debe ser desplazada del lugar en donde está. Y en ese sentido tenemos esa convicción. Y en la coalición, en este periodo, yo digo que en general, en todos los casos, cuando ocurrieron esas situaciones, el Presidente de la República tomó medidas que implicaron sustitución de ministros, sustitución de jerarcas, y creo que es eso, es la respuesta correcta, ¿no es cierto? Ahora, que en política cualquier partido puede tener este tipo de circunstancias, eso es real, ahora nosotros podemos decir orgullosamente que no nos ha tocado. Hablando de diferencias también dentro de la coalición, una de las propuestas del Partido Independiente fue, bueno, poder hacer ese compromiso País 2 antes de las elecciones generales, de las elecciones nacionales, no ha tenido respuesta. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, nosotros lo largamos hace unos días, porque nos parecía que teníamos un par de semanas previas a la primera vuelta, la vez pasada la coalición no existía. Entonces hablar de ese tema, en realidad se habló después de la primera vuelta, ahí fue que hubo un acuerdo que culminó con la firma del compromiso por el país, entonces nos parecía que era razonable, de hecho nosotros ya definimos algunos temas que los hicimos públicos, que nos parecía que tenían que estar en el próximo periodo de gobierno, de coalición, y nos parecía que podíamos empezar un proceso de diálogo entre los responsables del programa de los cuatro partidos que hoy integran la coalición. Cabildo ya dijo que no. Claro, Cabildo fue el que se desmarcó, a mí me sorprendió porque esto yo lo hice público, estando todos los candidatos presentes en un evento, en una cena, incluso en alguna parte hablamos del tema, Manini estaba, no dijo nada, yo pensé que no estaba en contra, pero bueno, después salió, él siempre tiene sus posiciones bastante reacias a los acuerdos, pero cada uno hace lo que le parece. ¿La coalición se mantiene, gane o pierda? A ver, yo creo que... Porque en este caso se conformó para ganar. Sí, la coalición es una coalición que se creó para gobernar y que ahora pretende seguir gobernando con un nuevo programa que tendremos que discutir y resolver. Hay cosas, obviamente, como siempre, que están pendientes, que hay que desarrollar, que hay que resolver. Si ocurriera, yo creo que no va a pasar, yo creo que hay buena chance de que la coalición vuelva a ganar, pero si no ocurriera, obviamente el escenario, yo puedo hablar por el partido independiente, qué haríamos nosotros, y nosotros seríamos una oposición constructiva. Eso es lo que nos parece que debe ser. Es decir, obviamente el Frente Amplio es hoy la oposición, si gana, entonces tendremos que tener una actitud que yo la verdad lamento que en este periodo el Frente Amplio no haya actuado de esa manera. O sea, el Frente Amplio actuó de una manera permanentemente crítica, incluso demasiado crítica, y sin alternativas. Te voy a dar un caso, cuando nosotros arrancamos con la reforma de la Seguridad Social, que fue en 2020 cuando se creó la Comisión de Expertos, tres lugares fueron para representantes del Frente Amplio, o sea que integraron la Comisión de Expertos durante el año que funcionó, desde noviembre del 20 a noviembre del 21. Uno fue para el PINCNT. Otro para el PINCNT, otro para jubilados, después uno de cada partido de la coalición, algunos de gestión de gobierno. Bueno, lo cierto es que en esa comisión que trabajó muy bien y que no fue una pantomima, como dijo Cose hace unos días, al contrario, hubo 80 entrevistas, desde una comisión barrial hasta organismos internacionales, el Frente Amplio no aportó nada, no presentó un documento alternativo. Y eso que después que terminó de funcionar la comisión, el propio presidente de la República fue a la sede del Frente Amplio con el anteproyecto de ley antes de mandarlo al Parlamento y les dijo, queremos que aporten, que incorporen cosas. Lo único que hubo de parte de la delegación del Frente cuando estuvo en la Comisión de Expertos fue un documento al final criticando la propuesta. Entonces, ese es el tipo de oposición que a mí no me gusta. A mí me parece que uno tiene que estar dispuesto a aportar. Yo cuando estaba en el Senado y era oposición, le planteé a Tabaré Vázquez, tenemos un problema con la seguridad, ¿por qué no hacemos un diálogo? Y hubo un diálogo de tres meses buscando puntos en común para resolver uno de los temas, el tema más relevante en aquel entonces que sigue siendo hoy, que es la seguridad. Y Tabaré Vázquez lo recibió y hubo unos tres meses que estuvimos reunidos en Torre Ejecutiva, los acuerdos fueron escasos, pero la actitud nuestra fue tratemos de resolver este tema y estamos dispuestos a aportar. O sea que esa es la actitud siempre del Partido Independiente y por supuesto me hubiera gustado que hubiera sido la del Frente Amplio. Porque ¿sabes qué? Yo creo que el Frente Amplio se preocupó tanto de criticar y de cuestionar que se olvidó de armar una propuesta alternativa. Entonces cuando vos le preguntas qué harían, qué hubieran hecho con la reforma de la seguridad social, te dicen vamos a convocar a un gran diálogo nacional, que eso es un procedimiento pero no es un tema, no es un contenido. Y cuando se propone el plebiscito este que para mí es muy negativo para el Uruguay, el Frente Amplio dice libertad de acción y tiene dos posturas totalmente distintas. Entonces me parece que hay un problema de que ser solo oposición y exclusivamente oposición se te deja pendiente después cómo haces para gobernar. Si tuvieras que decir cuáles son los tres o cuatro énfasis que va a impulsar el Partido Independiente. Uno lo presentaste hace unos días, pero ¿cuáles serían? Primero la reducción de la pobreza infantil a la mitad. Yo creo que es posible e incluso ahora encontramos un instrumento para financiarlo que es novedoso, que lo conversamos con el presidente de la Bolsa de Valores, con Urraburu y que es la posibilidad de que el Estado emita un bono infancia. Hoy en día en el mundo está poniéndose cada vez más arriba de la mesa la posibilidad de que los bonos que son de endeudamiento que compran los ahorristas estén vinculados a causas. Por ejemplo, en Uruguay hace dos años se emitió un bono verde que está asociado a objetivos ambientales. La persona que compra el bono verde está de alguna manera contribuyendo con sus ahorros a promover el medio ambiente y la sostenibilidad ambiental. En este caso nosotros decimos, emitamos un bono que tiene, el ahorrista sabe que esa plata que pondrá en ese bono está concentrada en reducir la pobreza infantil. De ese modo evitamos quedar en el tironeo del presupuesto porque son fondos que llegan directo y que se pueden aplicar inmediatamente. ¿Y no se pudo haber implementado antes? Bueno, a nadie se le había ocurrido. Yo creo que más bien es eso, es que tuvimos la idea con Urrauru, que fue el que nos asesoró y que yo lo destaco particularmente, de presentar esta idea que es innovadora y que me parece que va a ser muy atractiva si se implementa. Después tenemos una segunda propuesta que tiene que ver con los trabajadores por cuenta propia. Yo me di cuenta en la pandemia, cuando tuvimos el problema de cómo sosteníamos el empleo, que los trabajadores dependientes privados, vos tenías un instrumento fundamental preexistente que era el seguro de paro. Bueno, lo aplicamos de todas las maneras posibles, inventamos el seguro de paro parcial, flexible, las prórrogas, etcétera, pero ¿qué pasaba con los trabajadores independientes? Los que facturan, los que son trabajadores, pero le facturan a alguien o a una empresa, etcétera, y no es dependiente, no tienen nada. Entonces, cuando vino la pandemia, esa gente se quedó sin ingresos de un día para el otro. Entonces, ya en ese momento yo estuve trabajando en la idea de crear un subsidio por cese de actividad, similar al seguro de paro. Y eso lo vamos a proponer como un tema central, que un trabajador independiente que se queda sin ingresos, tenga durante cuatro meses el derecho a un subsidio equivalente al 50% del promedio de su facturación del año último. Parece que es una cosa que va a mejorar. Estamos hablando de cuántas personas que están en ese sentido. Y unas 50.000 personas, aproximadamente. Son unipersonales, literal E, monotributo y monotributo-mides. Esas son las tres categorías. Tenemos que ir cerrando y no quería dejar de preguntarte con respecto a las últimas encuestas, que con todo dan mejor posicionado al partido independiente que hace cuatro años atrás. Pero un dato que no deja de sorprender también, que el partido de Gustavo Salles también está ahí peleando. Sorprendente, sí. No sé, a ver, yo creo que, para empezar, nosotros no tenemos frontera de competencia con el partido de Salles. Creo que hay un conjunto de población que históricamente se siente muy mal con la política en general, que critica el sistema político. O sea, que engancha con un discurso antisistema, que es el que plantea Salles, descartando y cuestionando a veces de manera indebida a todos los políticos del país. Y a veces, de repente, esas personas podían distribuirse en distintas opciones y quizás ahora lo que está pasando es que estén más concentradas en esta opción. Veremos, porque en la cancha se ven los pingos, ¿no? Las encuestas dicen cosas, pero después es la urna la que canta. ¿Estamos lejos de los indignados o de esos cambios? Bueno, en Francia, pero también lo vemos en Argentina. Los políticos tienen... Estamos lejos, pero tenemos que ser conscientes de que... Lo ven, porque a veces, hasta lo del plebiscito, salen porque hay cierta... Sienten que no son escuchados por políticos. Por eso, yo creo que hay todo el sistema político, todos los partidos, tanto los que estamos en la coalición como el Frente Amplio, tenemos que atender señales y dar cauce a los planteos y al mismo tiempo explicar cuando no se entiende positivo determinado cauce, como por ejemplo el plebiscito este del PIT-CNT. Yo creo que nos llevaría a una situación muy grave. Eso también lo piensa la mayoría de los dirigentes del Frente Amplio y es importante decirlo. Para mí me pareció muy importante la actitud de Mujica de hace dos semanas cuando dijo claramente, y me parece que era necesario, que si se dijera, si gana el sí en el plebiscito del PIT-CNT, es el caos. Y yo creo que esa afirmación es muy relevante por quién la dijo y por lo contundente que fue. Pablo Mieres, ha sido un gusto. Encantado. Nosotros ahora vamos con otros temas porque el Teatro del Galpón sigue trayendo obras internacionales y esta tiene que ver con un trabajo que hacen desde España con testimonios, en base a testimonios de la guerra en Ucrania. La obra viene precedida de muy buenas críticas requirió de una importante preparación previa sobre conflictos, entre ellos un viaje con fines de investigación a Ucrania para conocer de primera mano las consecuencias de la guerra. Allí realizaron más de 30 entrevistas para recoger testimonios de tragedias reales. Varias de estas vivencias se reflejaron luego en el texto de Protocolo del Quebranto. El texto busca explorar fronteras de conceptos como poder, justicia y moralidad para analizar las relaciones humanas vistas desde la perspectiva de la necesidad de supervivencia. En un mundo dividido entre amigos y enemigos, aliados y rivales, ¿se puede ser neutral? Se pregunta esta obra. El personaje Kresk, de origen y bandera desconocida, persigue los territorios en los que sucede la guerra. Porta un armatoste itinerante al que llama Osel, donde vive y esconde pólvora y pequeña munición con la que trapichea, sin importarle quién es amigo y quién enemigo. Vive atrincherada con él, Nadia, una mujer extraña, casi monstruosa. Su relación rosa cualquier síndrome conocido, se necesitan y se repelen. La obra es dirigida por Mario Vega y el elenco está integrado por Marta Viera, Mingo Ruano y Luífer Rodríguez. Y vamos a hablar de fútbol porque la selección uruguaya empató cinco el frente a Ecuador en el Estadio Centenario, con lo que quedó tercero, pero compartiendo puntaje con Brasil, que anoche ganó 4 a 0 ante Perú. Uruguay ha sumado solo tres de los últimos 12 puntos en eliminatorias y muestra un magro rendimiento deportivo que este martes mejoró levemente. Una vez finalizado el partido, el público presente en el Estadio Centenario hizo notar su malestar con el presidente de la Celeste y despidió a los jugadores bajo una estruendosa silbatina. Los chiflidos aparecieron cuando el árbitro pitó el final y luego continuaron cuando emprendieron rumbo al vestuario. La fecha había comenzado con un triunfo de Colombia 4 a 0 sobre Chile, Paraguay derrotó 2 a 1 a Venezuela y Argentina goleó 6 a 0 a Bolivia en Buenos Aires. En conferencia de prensa, el entrenador celeste Marcelo Bielsa analizó el resultado y dijo que Uruguay tiene mejores jugadores que los rivales a los que no le pudimos ganar y cuando eso pasa hay que mirar al que maneja el material. Argentina fue el único país del LG 20 que se negó a firmar un documento consensuado sobre la igualdad de género. Semanas antes de la cumbre del G20 que se realizará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, se celebró una reunión del Grupo de Empoderamiento de las Mujeres en las que los países participantes acordaron la firma de un documento sobre igualdad de género en el que solamente el gobierno argentino se opuso a la propuesta. La representante de temas de género del Ministerio de Exteriores brasileño, Vanessa Dolce de Faria, cuestionó la medida en las redes sociales y afirmó que cuando la extrema derecha avanza las mujeres pierden, asegurando que la presidencia de su país se mantiene firme en su posición de que la igualdad es innegociable. Por su parte, la ministra de Mujeres de Brasil, Cida González, advirtió que no es posible que en pleno siglo XXI haya cualquier retroceso en las conquistas de los derechos de las mujeres, como el derecho a trabajar, a un salario igual y a la dignidad, destacando que se trata de un texto importante porque es la primera vez que el G20 crea un grupo específico para abordar directamente la equidad de género y que concluye con importantes recomendaciones. Entre otros puntos, el texto firmado en Brasil reconoce que todas las mujeres y niñas enfrentan barreras particulares debido a diversos factores, además de su género, y que todas las mujeres y niñas son agentes de cambio y tienen un papel importante en la toma de decisiones, el liderazgo y la respuesta a desafíos globales, por lo que asegura que deberían poder contribuir por igual a todos los sectores y en todos los niveles. Hasta aquí esta primera edición, ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18.55 y nosotros volvemos mañana con el gusto de siempre a partir de las 8 en Punto Aquí en TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien, muy buena jornada.